La planta 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 también en el ayuntamiento, ¿dónde están? No se ve. Entonces, el alcalde, o sea Andúja, señores, le ha dado la espalda a la juventud de Santo Domingo Oeste. En otro orden, también líder, yo quiero hacerle un llamado al municipio de Santo Domingo Oeste que no se deje engañar de este alcalde. No se deje engañar de este alcalde, como ustedes lo ven haciendo obra y haciendo cosas, no se deje engañar, porque él tiene tres años como alcalde. ¿Cuál obra grande ha hecho el alcalde en estos tres años? Indira preparó un video, ¿usted lo vio? Ajá, ok. Un video de lo que han hecho el alcalde y el gobierno, lo que han hecho, enfocó las operaciones especiales, la entrada de Monocoyabo, hasta allá abajo, enfocó eso, la recogida de la cañada de la basura. Indira, usted va a aspirar, supuestamente, va a aspirar. Pero invítala para acá, invítala. No aguanta la presión. Invítala. No aguanta la presión. Invítala para acá para que nos hable de eso. Indira, te hacemos un llamado para que venga aquí al programa de Noticias Reales a presentarnos tu propuesta como diputada y también lo que tú has hecho en la sala capitular. No, yo te voy a decir fácil. Le consiguió el club a los musicólogos. ¿Ya? Lo que venga y lo diga ella. Porque, señores, el municipio de Santo Domingo Oeste, señores, recuérdense que es por voto. Antes de votar por un político, no votemos por los 500 pesos, por los mil pesos. Vamos a votar por candidatos realmente que vayan a hacer un trabajo a favor del municipio. Entonces, tú quieres llegar a otro cargo sin tener qué presentar a la juventud. Los jóvenes. Nosotros ya estamos hartos de que los políticos nos usen por 500 pesos, por mil pesos. No debemos dar los votos así. Debemos ver qué político puede hacer por este municipio. Yo lo quiero saber, líder, cuando ella vaya a buscar el voto de un joven, ¿qué ella le va a decir? ¿Qué ha hecho? Por Santo Domingo Oeste. Tú como rey y dores, presidenta Sala, capitular, ¿qué tú has hecho, Indira de Jesús? ¿Qué tú has hecho? Un logro de Indira de Jesús, ¿qué has hecho? Vamos a ver. Demuéstranos con hechos para darte el voto. Pero, ¿con qué tú le vas a decir a los jóvenes que voten por ti, por otro cargo electivo? ¿Por qué? ¿Por qué ese club lo conseguiste? ¿Por qué no lo conseguiste? Para dar curso. Bienvenidos para la vez. Vengan a dar curso de maquillaje, a dar curso de cualquier curso técnico. Se cayeron las escuelas laborales que estaban en el ayuntamiento, la quitaron de los barrios, desaparecieron. Desaparecieron. En los barrios ahora mismo no hay un puesto del ayuntamiento donde tú te tienes que bajar obligatoriamente al ayuntamiento. Ya tú que yo dije que yo no voy a volver a hablar. A tú luchar la estampa a mí. Tú sabes que también han subido una información sobre la sala capitular donde se sometió una resolución, una resolución, se está sometiendo, ¿no, ala? Los oridores están pidiendo que le pongan al... 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 ¿cómo se llama? al... relataba la Pulga y el... el boulevard. El boulevard de los famosos. Entonces, nosotros queremos... eh... llamar en vivo... No, pero dígale... digale lo que usted escribe y yo llamo lo que yo... No, 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 no. Vamos a llamarlo porque lo vamos a llamar ahora mismo. Pero dígale a la gente lo que ellos escribieron. Sí, pero para que... para que... para que ustedes lo entiendan, se está solicitando que el boulevard de los famosos, ¿no verdad? Tenga el nombre de un regidor Pero para que esa información Sea verídica, el que sea Nosotros vamos a conversar ahora Con el regidor Rubén Aibar Buenas noches, regidor, ¿cómo está usted? ¿Está en vivo? Buenas noches, líder, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estamos bien, estamos bien, estamos aquí Estamos aquí, ¿sabes? Hey Rubén, vamos a ver mi hermano Estamos aquí en vivo Y queremos que nos oriente sobre la... ¿Qué quiero decirle a ustedes por este espacio Tan importante que nos den la oportunidad De nosotros poder ser ícono de aclaración Y siempre de observación? Vimos el nombre tuyo, una resolución ahí No, no, es un comentario Es la publicación Es la publicación, nombre tuyo En nombre de algunos regidores Y queremos saber la información correcta Del boulevard de los famosos El boulevard de los famosos Pero, ¿cuál es la información? La información es Si tú estás de acuerdo De que lleve el nombre Del regidor actual de Vinicio aquí El boulevard de los famosos Mira, realmente nosotros quisiéramos aclarar Que en ningún momento Eso se puso en una resolución Nosotros A través de la sesión que se llevó hoy a cabo La colega Yaqueline Duarte sometió Y pidió una resolución De que el boulevard de los famosos Se quedara en la administración del ayuntamiento De la alcaldía De la alcaldía, ok A través de los policías municipales Y cada uno de los procesos Hubieron varios debates Algunas adendas Algunas opiniones Y algunos turnos Que cada uno de nosotros agotamos Por ejemplo Yo pedía En ese momento En un turno fuera de orden De que fuera solicitado Al alcaldía Que nos presenten Al consejo de regidores Cuanto fue la inversión Del boulevard de los famosos Pero también Cuanto fue la inversión En la construcción De cada una De la caseta Que hoy está Dando un servicio A la comunidad Y a las personas Que visitan Tanto los fines de semana Como los días de semana Ok Tú quieres Exactamente Que te den cuenta De lo que se está manejando Lo que se gastó Lo que se gastó De que se transparente Esa inversión Pero también De qué forma Fueron entregadas Esas mesas Y si el ayuntamiento Que está Administrando Esos negocios Por ejemplo Que están operando Dentro del boulevard de los famosos Entonces Rubén Ese comentario Que escribieron Fue para deviar Lo que ustedes hablaron En seis En la sesión No Entonces Ahí te estoy Explico Sabien Por ejemplo Ahí entra la parte De que el compañero Vinicio Agota un turno Y el compañero Vinicio Se ve aludido Porque el compañero Vinicio En el año 2021 Sometió una resolución Donde él Solicitaba la creación Del boulevard de los famosos En ese momento Con el tema De que se iba A movilizar El tema De la vulga Y entonces Y entonces Ahí era un escenario Para la recreación De los municipios De Santo Domingo En ese momento También con la creación De una cancha Y unos procesos El compañero Vinicio Dice Que después de ser Aprobada Dicha resolución La administración De la alcaldía No lo tomó En consideración Para hacer ese trabajo Con acumulado Sino que ellos Lo desarrollaron Y el alcalde Tiene la facultad De hacer El desarrollo Que ha hecho Independientemente De Vinicio Lo que explica De que nunca Se le informó Ya que él fue Que solicitó Dicha Dicha resolución De creación De manera O cosa Yo le digo Entonces En el turno Que yo agotaba Pero yo Habría que Que hacer Un espacio Donde uno pide Una resolución No es que está solicitado Ok 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 No está solicitado Ni fue Ni fue solicitado La resolución Lo que dice Es que La alcaldía Se quede con La administración Del bulevar De la solicitud Es lo único Que pide Estar las solicitudes Como debe de ser La resolución Mandamos El adendo De que sean Transparentados Los gastos De La construcción Del bulevar La inversión Que tiene Para eso Se mandó Una comisión Para evaluar Porque Hay que presentar Número Y eso no es En el día de hoy Resolución Ok Entonces El tema De Vinicio De que lleve el nombre Yo digo Entonces En esa resolución Lo que hay que poner Es que el bulevar Lleva el nombre De Vinicio Que fue que Solicitó En ese mismo momento Esa resolución Y como Él está En diferencia Con la administración De que no Lo tomaron en cuenta De que no Nosotros De manera Ok 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 De que llegue El nombre De él Ok Ok Dentro de los famosos Exacto El municipio De Santo Domingo Este Y zonas Aledañas ¿Cuáles son los méritos Que tienen cada uno Para que San Valde? Porque recuerda Que el bulevar Independientemente Converte entre el distrito Y en la parte Sí 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 No es de todos De nosotros Pero también Recuerda Que aunque nosotros Nos pudimos Intervenir Desde la alcaldía El Ministerio de Obras Públicas Tiene la responsabilidad Del tema De los mantenimientos De los elevados De la vía pública Ok Ok No está bien Gracias A regidor Rubén Aibar Por hacer la declaratoria De esta De esta información Que ha salido Hoy en los medios De comunicación De Santo Domingo Entonces Nos pasa Nos pasa Los números Que De los números De ayuntamientos Del mercado Y todo eso Gracias líder Por contactarme Yo realmente Lamento De que medios De comunicaciones Que tienen un prestigio En el municipio Se prenden para Para eso Informar a la población Realmente Por una u otra cosa Y entonces Quererle siempre Darle un matiz No en beneficio De la publicidad De los municipios Sino realmente La contradicción Y donde puedan pescar En ríos revueltos Sí, sí Gracias Nos prestamos a veces Para cosas Buenas de orden Gracias Rubén Gracias Rubén Gracias regidor Rubén Por aclarar Muchas gracias hermano Bendiciones A usted hermano Gracias Señor Vamos con el comentario Sabiel Venimos con la encuesta Y ahí combinamos Para La foto Del joven Que te mande La foto El video primero Que el video se ve Más Más agresivo Sí El video Ponérselo A los televidentes Para que Vean lo que está pasando Es un problema Es un problema serio Se hizo la denuncia Ya Pero estamos esperando Una orden de arresto Que le salga Miren En ese video Que se pueden mostrar Y que pueden ver Es un joven Que estaba casado Con una prima mía A él Está casado Con una prima mía La prima mía Ya no quiere Nada con él Todo se acaba Toda la muerte se acaba Entonces ¿Qué le hizo? Él mandó Ese video Amenazando Amenazando Le dio un golpe Primero Se pudo ir Asustado Pero mandó Un video Con un Detornillador Que él se lo va a clavar Por donde quiera Que ella tenga masa Entonces ella fue Ella puso La cosa En la fiscalía Santo Domingo Oeste Estamos esperando La banda de arresto Y Que la policía Lo Aprece Lo más Pronto posible ¿Por qué? Porque no queremos Que ella sea Una más Una más De las mujeres Bueno Ponen la foto de él Para que lo vean Si me lo vemos Pueden llamar a mí Que yo sé como más raro Ese abusador Porque son expertos Para dar a las mujeres Pero cuando ven un hombre No le dan Yo ando en mi carro Con todo Y esposa Y de todo Y soga y todo Yo lo que quiero es Que si lo ven Eres de aquí Y de Herrera Me llamen a mí Que yo sé Cómo yo lo voy a hacer Yo no, no líder Yo simplemente Voy a hacer un video Y lo voy a amarrar En el carro Y lo barro atrás Amarrarlo a soga Y lo barro atrás A las mujeres No se le da A mi hermano Una mujer Sabe de usted ya Pero está mandando Fotos, videos Tiene el teléfono De ella también Oiga, el teléfono De ella se arrancó Entonces queremos Que la policía Y la fiscalía Como son unos pasos Que la fiscalía Adelante Lo más breve Posizo Posizo La orden de prisión Se entregue a la policía Y que la policía Haga su trabajo Aunque lo busque Lo cature Rápidamente Para que ella No sea más Una más del montón De que los hombres Siguen matando A las mujeres Señores Para culminar Señor director Me voy a poner Encuesta Nosotros hicimos Una encuesta La publicamos Fue el lunes ¿No? Sí El lunes Como son encuestas De comentarios En las redes O sea De los precandidatos A la alcaldía Así que Señor director Me voy a poner Encuesta Ahí Ahí está Para uno poder Ahí está La encuesta No sé si ustedes La pueden ver ahí De los Candidatos A Alcalde Ahí vemos Aquí uno Cerrata Tuvo un 49.7% Es muy activo El equipo De aquí uno Cerrata También Tenemos El Iabay Con un 41.8% Activo también También tenemos El exalcalde Francisco Peña Con un 39.9% Muy activo También También tenemos Ahí a Fran Soto Con un 26.5% Parece que la Información De la encuesta La vi un poco Tarde No estaba Muy empapado Muy empapado También El precandidato También de la Fuerza del Pueblo El profesor Sí El profesor Ahora tiene Un obozo Él ahora Ahí también Está El alcalde Actual Anduja Con un 10.0% Y también Está El otro Candidato Benito También Con un 2.0% Esos son Los resultados Señores Esto es una Encuesta Esto es un Sondeo Para ver Cómo están Los equipos De los Apirantes Nosotros queremos Insistir A todos los Apirantes Que tengan Su equipo Es muy importante Señor Recuérdense Que las redes Sociales Ya era Antes que Antes que Tú tienes que Caminar con La gente Ahora las redes Sociales Se han vuelto Una manera De que Tú te puedes Conocer Más rápido Y invertir Menos Así que Los equipos De cada Partido Tienen que estar Siempre activos Pedimos excusas A los que se nos Quedaron Para la otra Encuesta Nosotros vamos a Tener presente Para poner Así que Señor Una pausa Comercial Si va a decir Algo más Para que Entren Al programa Que viene Urbano Vamos a una pausa Comercial El playlist musical Más actualizado Contenido Informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo Del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM